Con la neerlandesa de nuevo en la lucha comienza el último kilómetro de la etapa. Las fuerzas están parejas durante el primer tramo del ascenso, y solo hasta faltando 300 metros Nibadoma decide lanzar el ataque. Mariane Vos sigue su rueda queriendo encajar su segunda victoria consecutiva, pero de atrás y con todo el carril izquierdo libre aparece la danesa Sestilu Trullupnik, quien tiene la fuerza necesaria para sobrepasar a sus rivales y con mucha suficiencia y comodidad se queda con su primer triunfo de etapa. Una emotiva victoria para la FDJ que había perdido ayer a Marta Cavalli. Mariane Vos continúa como líder de la clasificación general, y a 16 segundos Silvia Pérsigo y Cassia Nibadoma, a 21 Elisa Longo, a 51 Ashley Bullman, después Mavi García, Demi Wollering, Juliette Laboue, Annemiek VanFleuten y la ganadora de hoy Cecile Utrecht-Lodwig. Este miércoles tendremos etapa de media montaña con 126 kilómetros de recorrido, 5 puertos de tercera y cuarta categoría y 4 sectores de este rato.